¡Suscríbete! 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 si, es rico, tiene manzana, tiene morcega uno de cada uno, toma más, manzana y mocheca para su mejor, después de la noche Ariel, ¿te gusta vos? ¿qué te gusta de la manzana? ¿qué te gusta de la manzana? ¿qué es eso? ¿qué te gusta de la manzana? Ariel, estoy adelantando el postre aunque no quieres hacer el ancho el colmo se tiene la espinanza ya en el medio del postre ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, ¿qué haces? Aprende inglés Te dejo tres vidas porque estoy grabando un video Esa no vale Es que te digo que esas cosas aparecen por el virus Me están haciendo que todos los videos se me cagan Después voy a borrar ¿Tenés que borrar alguna aplicación o borrar todas las cuentas? Todas Todas Uh, es lento Soy relento vos ¿Tenés que borrar todo de vuelta? No, papá No, papá Si todo Si todo es por niveles Si borro todas las cosas se me dan el tecito de nuevo Pero hay alguna que te está haciendo fallar Yo sé cuál es, papá Yo sé cuál es, papá Le fue a ir a tafrir Que además iba por la noche 5 Papá, papá Upa, mira Papá Mira Papá Mira Pazarrotis Un plástico Si No, no, no Hosti 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 Hosti